Río Seco, 14 de septiembre de 2014. Este lugar lo habíamos denunciado porque estaba lleno de bidones de agrotóxicos. Evidentemente, lo que estaban haciendo, arrojando estos residuos peligrosos en este lugar, era ilegal. Hicimos la denuncia en la UFIMA. Y hoy aquí no hay bidones. Quizás lo están tirando en otro lugar, pero donde denunciamos no está.